¿Tiene algún mensaje para los jóvenes del mundo? Para mí, el mensaje que le doy a los jóvenes es que la vida, conociendo a Jesucristo, es mucho más rica, feliz y en paz que cuando uno no tiene al Señor. Cuando no tienes al Señor, te decepciona, te encuentras vacío. Yo lo sé por muchas experiencias de jóvenes. Y cuando tienes a Jesucristo, está mucho más alegre, mucha más paz y alegría. Vale, pues nada padre, muchísimas gracias. Al final me hemos tenido que pensar tanto, que le ha salido un vertilón. Sí, a veces hay unas palabras que a lo mejor las he pronunciado así, como ellos me da, comiéndome la. ¿Quiere decir algo más? ¿Le apetece a usted contar algo de lo que usted quiera? Si quiere contar algo que nunca ha contado a alguien o alguna experiencia durante tantos años de párroco en la iglesia mayor. ¿Le interesa contar algo? Sí, hay una cosa que voy a contar. En la vida, como sacerdote, he tenido muchas experiencias agradables, sobre todo cuando uno ve las acciones de Dios en las personas. El cambio tan profundo que han tenido muchas personas que yo diría que son verdaderos milagros. Verdadero milagro. Esto es lo que produce más felicidad. Se encuentra uno que es muy necesario. El necesario es Dios, pero Dios se sirve de nosotros para hacer su obra. Vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Tú eres un milagro. Pero hay mucho, ¿eh? Sí, 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 yo en tantos, en tantísimos años de párroco habrá visto millones. Pues nada, padre, ha sido un placer. Y nada. Es que a ti también, a pesar de todas esas cosas, la vida diaria es un milagro. Porque tú, entenderte con María, llevarlos bien, el hijo de vuestra historia y tal. Y un gran distinto, tan diferente. Y hoy es un milagro también. El hoy. Es verdad. Si hoy escucháis su voz, no me estarás grabando. No, 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 ya lo vas. Pues nada, padre.